Buya a mi amigo Frank Estamos en diciembre ¿Dónde las parrandas fue? El año que viene fue Chomachoy Venimos para romperla contigo Venimos contigo papi Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Chodamos de cien Y tú me dabas sin cuenta Pero durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me es normal Si te sientes solita y me extrañas Difícil que hoy Volví en otra cama Dime quién te va a querer La nena no quiere cargar Quiere buscarme en otra Pero vivenla Cuando lo pongo por semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Dime quién te va a querer